¡Suscríbete al canal! Bueno, estos días, más bien, creo que estas últimas 24 o 48 horas, tuvimos novedades acerca de las causas de inteligencia que se están investigando y sobre las cuales se están descubriendo la operatoria, por ejemplo, vamos a hablar de un caso concreto, del perito Cohen, que no solamente presentó una prueba trucha para mantener encarcelado a debido, sino que además ahora se viene a descubrir que tenía numerosas llamadas telefónicas con la Casa Gobierno, con funcionarios, altos funcionarios, que son representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, jueces, bueno, en definitiva, inteligencia, por supuesto. Desde la causa de inteligencia se sabe también que tenía llamadas con la gente de inteligencia. Es decir, no es un perito que actuó de una manera individual, solitaria, sino que es parte de una estructura destinada a crear pruebas falsas, causas falsas, y encarcelar a determinados funcionarios que tuvieron, bueno, lo que llamamos el lawfare, que creo que es guerra judicial, ¿no? Bueno, esto vos, ¿cómo lo haces? Porque has sido víctima también de las escuchas de lesionaje. Sí, me parece que en el caso mío personal es mucho menor el alcance, debe haber sido por integrar el Instituto Patria. No, a mí me parece que apuntaba muchísimo más alto, que además no es algo que se limite exclusivamente a nuestro país, me parece que es exactamente igual que las proscripciones que están tratando de... Primero, la que llevó a no poder participar de la elección de Brasil a Lula, y luego a proscribir a Rafael Correa en Ecuador y a Evo Morales en Bolivia. Así que me parece que esto es una red que va mucho más allá inclusive de nuestro país. Es un aparato de inteligencia a nivel internacional que está montado más allá de las fronteras nacionales. Y que tiene que ver con un momento en la geopolítica mundial donde hay sectores del capitalismo financiero que están evitando, impidiendo el retorno de gobiernos populares, porque hay una guerra muy fuerte sobre las nuevas formas de organizar el mundo, y estos actores del capitalismo globalizado, que indudablemente tienen un vínculo con Estados Unidos muy grande, están tratando de mantener las riendas cortas de control sobre América Latina. Me parece que, por eso digo que va mucho más allá de un hecho aislado, me parece que tiene que ver con un modelo a nivel continental, que ya hoy no es el operativo Cóndor desde el punto de vista de la desaparición forzada, de la tortura directa, y de los asesinatos y los campos de concentración, sino que tiene que ver con este tipo de proscripciones políticas. Efectivamente. Yo tenía la idea de preguntarte justamente también eso, y vos te adelantaste, pero es que es parte exactamente. Acá Marcela te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Carlos? Habla Marcela Cernián. Buen día. Precisamente un tema que nos preocupa en Latinoamérica muchísimo es este intento del gobierno interino de la señora Añez, si hemos de llamarle presidenta, que presiona para inhabilitar al partido de Evo Morales, ya no solamente a Evo que lo sacaron de la cancha, sino a inhabilitar al candidato Arce. ¿Qué nos podés contar sobre esto? ¿Qué opinás? Mirá, opino que dentro de unas semanas o unos meses van a aparecer testigos que van a confesar lo mismo que confiesan acá en la Argentina, que forman parte de acusaciones falsas porque es todo parte del mismo sistema. Y creo que se están aprovechando más todavía por la imposibilidad de las masas de ocupar las calles en un momento de pandemia. Porque la verdad que esto no tiene otra forma de lucha que con los pueblos en la calle, con la expresión viva del cansancio moral, del cansancio social, pero no de la cuarentena, sino del abuso de este tipo de neodictaduras. Así que la verdad que es una situación difícil porque estamos privados de nuestra principal herramienta, que es la movilización. Por lo tanto, cuando no hay movilización, los resortes del poder se pueden manejar desde ámbitos más cerrados y más apartados de lo popular. Y indudablemente eso es lo que está mostrando nuestra debilidad en este momento. Así que yo creo que este es un momento de coordinar tareas y ver... Bueno, estoy en contacto con los actores de la política latinoamericana para ver cuál es la mejor manera de luchar. Carlos, no me quiero imaginar, vos estás en contacto, lo debes percibir, ¿no? El grado de dolor, de desazón que deben estar recorriendo, digamos, las personas, nuestros hermanos de Bolivia, de Ecuador, de Brasil también, como nosotros lo sufríamos durante la época matrista, es decir, durante la época en que se quitan derechos y se persiguen a los dirigentes políticos más populares. Ahora, ¿qué salidas se imaginan? Se está hablando de cuáles serían las posibles salidas para salir adelante, especialmente Bolivia y Ecuador, que creo que tienen posibilidades importantes. Sí, mirá, reitero lo que dije recién. Las salidas institucionales, cuando los resortes de poder lo tienen precisamente los gobiernos que han usurpado el poder, son más difíciles porque controlan el aparato judicial porque controlan el aparato electoral, así que son más difíciles. Estamos viendo de coordinar, pero todavía no hemos encontrado una salida. La presión internacional, observar que los procesos se cumplan con transparencia, pero el problema es que es como si me dijeras acá, cuando el macrismo tenía controlado el espionaje, la justicia y el sistema carcelario, ¿cómo hacíamos para decir, y los medios de comunicación, digamos, ¿cómo hacíamos para decir que estas personas eran inocentes y que habían sido capturadas bajo pistas falsas? Es más difícil. Entonces, esto, una vez que se esclarece, tiene una herramienta principal que es la movilización. Si no hay movilización, se hacen más difíciles las demás estrategias. Yo igual estoy en contacto con el presidente del Parlamento del Mercosur, con los actores políticos de los distintos países, pero no tenemos todavía todas las herramientas con la fortaleza que necesitamos, las estamos diseñando en este momento. No te puedo dar una respuesta definitiva. Carlos, se me ocurre que lo que, reflexionando sobre lo que Carlos Raimundi nos está contando, pensaba en una enorme telaraña, la telaraña de esas redes de intereses y de poderes que se han construido y en la que estamos atrapados, o por lo menos algunos han sido atrapados con esas redes mentiras. que importante, ¿no? Esto que vos nos señalás para empezar a dar conocimiento. Yo creo que las telarañas se rompen con el viento de la verdad, ¿no? Si empezamos a difundir lo más fuerte y firmemente posible, con mayor amplitud, rompiendo los monopolios mediáticos que son parte de la telaraña, estas verdades, entiendo que serían formas en que las mayorías populares podríamos presionar, además de los recursos, digamos, los recursos administrativos o formales que existen. Ya, coincido completamente con lo que decís. Por eso digo que esto definitivamente se va a resolver cuando podamos reemplazar estas instituciones caducas y corruptas por nuevas instituciones. Ahora, para que realmente haya nuevas instituciones tiene que haber fuerza social para cambiarlas. En el mientras tanto que no podamos ocupar la calle, lo que hay que hacer es fortalecer esa subjetividad en las redes, porque es el espacio que nos ha quedado para poder reconstruir ese sentido democrático y social y popular. Por eso digo, si el día que podamos combinar esa conciencia que se forja desde las redes con movilización social, el resultado de esa combinación es la transformación de las instituciones para dejar atrás esta pesadilla que estamos viviendo. Exactamente. Y hace poquito también fue importante la comunicación en las redes. Digamos, hoy en día estar en la realidad es darse cuenta de la potencialidad de las redes y más que nada no poder salir a la calle como vos decís a utilizar nuestra herramienta. Pero hace unos días te escuché hablar porque tuvimos esta instalación desde los medios grandes, medios de comunicación de una posición de Argentina respecto a Venezuela que no era fiel a la realidad, que era más bien un aprovechamiento de las circunstancias para llevar agua a su mulino para confundir. En ese sentido, ¿cuál fue concretamente la posición de la Argentina respecto a Venezuela? Mirá, en un gobierno de frente como este con distintos matices, según la persona que se expresa le da un matiz, digamos, ¿no? hay una posición que es estar preocupados por la situación de Venezuela pero hacer que se resuelva con autonomía, digamos, y no con injerencia de ninguna otra fuerza externa. Y facilitar encuentros y acuerdos entre oficialismo y oposición para que todo el mundo participe en el cronograma electoral. Primero va a haber elecciones de parlamentarios este año, el año que viene de gobernadores y recién el otro año de presidencia. Y que eso vaya encauzando la situación. Indudablemente hay una situación social delicada pero que no es más delicada que la que hay en Colombia donde se asesinan líderes sociales todo el tiempo, en México donde pasan cosas parecidas, en Chile donde ha habido una represión espeluznante de parte de las fuerzas especiales de seguridad, en Bolivia donde se ha perseguido y atormentado a los militantes indígenas, quiere decir que la preocupación debería ser global. Nosotros también deberíamos estar preocupados en la Argentina por cómo policías como las del Chaco, las de Tucumán o las de la provincia de Buenos Aires violan los derechos humanos fundamentales. Entonces no habría que poner con exclusividad la situación de Venezuela. Cuando se pone con exclusividad la situación de Venezuela ahí ya hay un sesgo ideológico que es cierto que hay funcionarios argentinos que le dan más importancia, bueno, esa no es mi opinión y bueno, no tengo ningún problema en admitir esto. Así que lo que sí es cierto es que no hay que dejarse llevar por los espasmos de los grandes medios, de los grandes zócalos, de los grandes titulares, porque el otro día tomando una sola parte del discurso de nuestro representante en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Clarín, Nación y todos decían los Estados Unidos están encantados con la posición argentina. Después a la mañana salió Alberto Fernández a decir cuál era la verdadera posición argentina que no le resulta tan simpática a los Estados Unidos y inmediatamente el titular de Infobae es Argentina ya cada día se parece más a Venezuela. Bueno, la verdad es tan poco serio eso que no vale la pena darle credibilidad ni dejarse llevar por esos titulares. Esos titulares tienen que ver con crear climas en los mercados financieros para que suban y bajen los títulos todas esas cosas pero eso es un universo que no tiene nada que ver con los millones y millones de trabajadores y trabajadoras de la Argentina que están esperando la propuesta de relanzamiento del gobierno argentino para salir adelante para volver a trabajar para ponerse a trabajar en la industria de la construcción de los alimentos del litio del litoral marítimo de la pesca de todo lo que tenemos por delante esa es la agenda nuestra no la que ponen estos grupos de interés ahora necesitamos digamos más herramientas ¿no? porque esto de fijar la agenda y fijar el discurso político y fijar de lo que estamos hablando hoy comentábamos como estamos hablando del tema de la violencia lamentablemente entre vecinos pero no hablamos de la solidaridad entre vecinos que es muy importante y hay que fortalecer y hay que tratar de conectar unos con otros que tienen comedores que se ayudan donde realmente se surgen trabajos cooperativos entonces esto de la agenda tanto llevado a lo que es más individual más micro que hace tanto a la solidaridad o la delincuencia pero aquello que hace a la violencia institucional ¿no? una persona muere por día en Colombia a fruto de la violencia institucional por ser sindicalista o por ser este dirigente político y a la vez es tan importante contraponer eso con otra agenda que hable de la interrelación de los pueblos la interrelación económica entonces necesitamos más herramientas comunicativas algo nos está pasando algo nos está faltando o sí por supuesto por supuesto una estrategia de comunicación sin ninguna duda para que los para que los mensajes que llegan no sean exclusivamente los que llegan de la de la locura y el desquicio con que lo plantean algunos periodistas estrellas en las grandes cadenas sino que haya este tipo de mensajes alternativos yo creo que eso es una asignatura pendiente de este gobierno claramente que no tiene una estrategia ¿no? que pensaba tal vez con alguna ingenuidad este que que con el solo la sola inébrecia digamos de un gobierno nuevo eso iba a modificar el mapa de la comunicación y no lo ha modificado me parece que hay que intervenir activamente en una en una estrategia que que existe que está que las personas más experimentadas la tienen y que lo que hay que hacer es tener la la tener la la decisión de aplicarla Carlos a Marcela nuevamente siguiendo esto no solamente creo que lo que nos están faltando son canales de expresión de esas voces populares nos echan siempre nos corren siempre con el con el tema del latiguillo del autoritarismo o Venezuela y dicen no ustedes quieren un 678 y la verdad que a ver no sé qué opinas vos pero no es momento de un 678 pero si es momento en mi opinión lo planteo por cuenta mía de que abran espacios para que esas voces de nuestro pueblo sean escuchadas sean sean oídas sean posible transmitirlas me estoy absolutamente de acuerdo además no sé el 678 podría indudablemente si uno le busca con el microscopio le va a encontrar fallas y errores pero hizo historia hizo historia porque había una balanza completamente desequilibrada y desde ese lugar se puso se pusieron varias pesas en la balanza del otro lado probablemente no sea exactamente eso lo que haya que hacer en este momento porque nunca los momentos son iguales pero si hay que poner peso en el otro lado de la balanza en el otro platillo en el platillo del pueblo totalmente de acuerdo todo todo está dentro de lo mismo en que es necesaria una una estrategia de comunicación alternativa que tiene que ser muy abarcadora y la verdad que eso que dicen somos comunistas y que hoy vamos por Vicentín y mañana te vamos a sacar la bicicleta del fondo de tu casa es tan ridículo que yo no creo que haya cuántos pueden ser los argentinos que se crean eso las personas con todo de lo de frente con un mínimo sentido común saben que no es así están haciendo un terrorismo muy grande con mucho dinero yo creo que el viaje de Macri a Paraguay tiene que ver con esta organización de la ultraderecha en el continente y están enviando audios donde dicen que vamos a confiscar los plazos fijos de la gente y interceptar las cajas de seguridad bueno todo ese tipo o cerrar fábricas el otro día había un audio falso de un supuesto dueño de los Alfajores ahora no me acuerdo tiene un nombre como espacial algo del espacio como capitán del espacio es el capitán del espacio que la propia empresa dijo que era que era un audio falso donde decían que la querían privatizar estatizar yo creo que es un insulto eso a la inteligencia de las argentinas y los argentinos así que pero bueno que se queden ellos en su mundo en su planeta que se retroalimenten ellos solos y nosotros salgamos con una agenda propositiva esperanzadora con un horizonte de salida de aquí si sales para adelante no si sales quedándose en el mismo lugar y horadando y siguiendo machacando no hay que salir hacia adelante hay que romper ese círculo vicioso y salir hacia adelante y hacia arriba muy bien Carlos muchas gracias como siempre por tus palabras un buen abrazo hasta nos indica el reloj que ha llegado la hora así que muchas gracias por tus palabras un abrazo grande y bueno nos estamos hablando hasta siempre un abrazo grande 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 un abrazo grande